Y empieza ya el paso específico. El paso específico, que son dos pasos específicos. El de la legión, comandante, y el de los regulares. Estos van a unos 120 pasos por minuto, 160 pasos por minuto, o sea, pues imagínense. Y luego los regulares mucho más pausados, a unos 90, ¿no? Lo vamos a ver, se va a ver perfectamente, ¿no, comandante? Así es, y ahí los vemos llegar a 160 pasos por minuto. Y con un solo corazón, como un vendaval de guerra, aparece nuestra querida legión. Que también estuvo de centenario recientemente. Estamos viendo personal de la cuarta bandera de la legión, Cristo de Lepanto, con base en Ceuta. Eso es, es el tercio duque de Alba, segundo de la legión, al mando del coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo, que es quien preside esta agrupación. Para aclararnos, la legión va a 160, el resto de unidades a 120, y regulares a 90. Cuando haga el paso regular, a 90, correcto. Sí, porque los regulares frenan, bajan el paso y luego aceleran. De hecho, tienen que ponerse muy coordinadamente para que unos atropellen a otros, y de hecho va primero la legión. Y por eso tienen esa unidad de música con las chirivías que le marcan el paso, porque ninguna otra unidad lo podría hacer. Ellos también guardan esa distancia para escuchar su música y no mezclarse con la de la legión. Pero vamos, la legión siempre es una de las más aplaudidas. La legión es la bandera, que sería el equivalente a un batallón, a la agrupación de varias compañías. En regulares será el Tabor. Luego lo veremos también con su distintivo específico. En este caso será la de Tabor, alucemas 52. La bandera que desfila, como decíamos, es la bandera Cristo Elepanto IV de la legión, que desfila con dos de sus compañías. El tercio duque de Alba tiene su sede en la españolísima ciudad de Ceuta. Esa mascota es el Chivo y se llama Pacoli. Pacoli, sí. Y les aseguro que esos tambores están haciendo retumbar este sitio donde estamos. Lo estamos escuchando, por el sonido que nos llega a los cascos de la retransmisión y por el sonido ambiente que hace temblar la tierra. Este tercio está formado por una de las banderas más antiguas, lo que la hace depositario de un gran historial, que se inicia en la Guerra de África y finaliza con su participación en numerosas operaciones de mantenimiento en barro. De hecho, tiene dos laureadas de San Fernando. Es la más alta distinción. Fue nuestra primera unidad de intervención rápida. Realmente se crea esa bandera como unidad de intervención rápida en la década de los 20, en el principio de la década de los 20 del siglo pasado. Si es difícil desfilar, tocar instrumentos de viento al paso, es complicadísimo. Las señales desfilan con su uniforme específico, cuya prenda de cabeza... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!